Os vamos a presentar el proyecto EFIBAR, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado en el que realizamos un programa de entrenamiento concurrente durante 16 semanas a personas que se acaban de operar de cirugía bariátrica. A todos nuestros participantes les realizamos una serie de evaluaciones, tanto antes, durante y después del programa de entrenamiento, para ver su evolución. A continuación os enseñaremos un pequeño vídeo sobre cómo sería una sesión con una de nuestros participantes. ¡Suscríbete para ver el vídeo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Esta es una de las 48 sesiones que nuestra paciente realizará durante las próximas 16 semanas. Cada sesión irá individualizada y en consonancia con su evolución tras la cirugía bariátrica. Si está interesado o interesada en conocer más sobre los trabajos que llevamos a cabo en nuestro grupo de investigación, os recomendamos que nos sigáis en las redes sociales.